Yo quiero leer los versículos 6 a 9. Cuando las parejas que hicieron votos de estar unidos para siempre acaban separándose. Con eso sufren ellos, sufren los hijos, sufren los amigos y sufre la familia. Y también se viola el pacto hecho ante Dios. ¿Acaso tu matrimonio está a punto de romperse? ¿O tú conoces a una pareja que está a punto de separarse? ¿Qué hacer? Tenemos que arrodillarnos y clamar por la misericordia y por la intervención de Dios. Él puede restaurar bodas y familias. Además de clamar a Dios, debemos iniciar una auténtica vida espiritual. El compromiso con Dios constituye la mejor fuerza para enfrentar cualquier desafío. Además, tú puedes contar con nosotros para algún consejo, orientación y oración. Por favor, deja tu pedido debajo del video y espera algún contacto. Vamos a orar por ti y también de alguna manera queremos ayudar. Bendiciones de Dios en el día de hoy.